Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros queridos radioescuchas. Bienvenidos a este su programa de Naturismo Herbol, donde salud es felicidad. Recuerda escucharnos todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida LG La Grande, por la 95.5 de FM. Y bueno, no le cambie de estación, ya que el día de hoy vamos a tener un testimonio. Este testimonio que nos va a decir cómo fue su proceso, cómo se curó, con qué padecimientos llegó al consultorio. Así que si quiere saber un poco más de esto, no le cambie. Vamos a pasar a saludar aquí a la licenciada Karen, que está lista para entrevistar a nuestro testimonio. Hola, ¿qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Contenta de poder estar con ustedes y sobre todo de poder presentarles este testimonio. Así que de verdad no se lo vaya a perder, porque yo sé que muchos pues tienen un caso similar con los hijos y pues no saben realmente qué hacer. Entonces, pues este testimonio va a ser de mucha, mucha ayuda para ustedes. Así que vayan por papel, vayan por pluma para que ustedes anoten pues toda la información, todas las recomendaciones que nos va a dar el día de hoy nuestro testimonio. Y bueno, pues vamos a pasar a saludar a nuestro testimonio que ya lo tenemos en la línea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, María Cristina. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien. Muy bien, qué bueno. Oiga, platíquenos un poquito de Cristian, tu hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene seis años. ¿Y con qué padecimiento llegaron? ¿Qué problema tenía él cuando llegaron al consultorio? Bueno, lo llevé al seguro y en el seguro me dijeron que tenía infección en el estómago, que se le pasó a la garganta y o sea, me decían una cosa y otra y ya después cuando lo llevé con ustedes, me dijeron que tenía inflamado el estómago. Ajá, y bueno, ¿cómo cuánto tiempo tenía Cristian este problema con este padecimiento? Tenía como quince días. Ajá. Tenía como quince días. Y mi mamá lo llevó al seguro, lo llevó a urgencias y lo inyectaron, le dieron mucho medicamento y no, no, no se le quitó. Y yo dije, ay, pues, ¿qué hago con mi niño? Pues, le dolió la cabeza, o sea, le dolía todo el cuerpo, el estómago, me iba al baño. Y dije, ay, ¿qué hago? Y ya los escuché, dije, lo voy a llevar a Airbus y lo llevé y sí, a los ocho días me empecé a ver mejoría. Así es, y por ejemplo, este, a Cristian, ¿le recetaron algún medicamento? Sí, le recetaron buciliocina y ramicirina. ¿Y con eso se le quitó sus dolores de estómago? No, no se le quitó. ¿Cuánto tiempo estuvo tomando esos medicamentos? ¿Qué, 10 días? ¿Cuánto, perdón? 10 días. 10 días. Y, bueno, obviamente no mejoraba. Si en 10 días no vio un cambio, pues no, realmente el medicamento, pues no, no le estaba haciendo efecto. No, le dijo, le pusieron suero, me lo inyectaron y este medicamento y no. Así es, bueno, yo, yo me acuerdo que cuando llegaron ahí a la consulta, pues tú me, tú me platicabas que pues ya, ya no sabías qué hacer con él porque pues ya no comía, que le dolía mucho el estómago, que se quejaba de que le dolía el estómago, de, de la garganta, incluso que batallaba para ir al baño. Yo me, me acuerdo perfectamente que, que hasta tú me decías, es que me va a costar trabajo porque pues no tiene hambre, no come nada, no quiere comer. ¿Y cómo lo ves ahora? ¿Viste un cambio? ¿Cómo, cómo está ahorita él? Ay, pues ahorita está muy sano, contento, sin ninguna molestia, ya no le duele su estómago, gracias al tratamiento que le dieron. Así es, por ejemplo, antes de ir al tratamiento, de, al consultorio, al tratamiento, ¿cuántas veces iba al baño a hacer popó? Iba en tres días. Fíjate, duraba tres días. Tres días, ¿no? Pues muy estreñido. Y ahorita, por ejemplo, con el tratamiento, ¿cuántas veces está, está yendo al baño? Dos veces al día. Uh, pues un cambio tremendo. Es más, aunque fuera un día sí y un día no, ya sería una mejoría. Y si fuera una vez al día, pues aún más, pero ya dos veces al día, pues mejoró muchísimo su sistema digestivo. Ajá, sí, muchísimo que mejoró. Y ahorita ya tiene más apetito, ¿cómo lo ves con esa cuestión? No, pues ahorita come de todo, le da mucha hambre, come mucha fruta, verdura, nada de carne, de refrescos, nada de eso. Ahorita está comiendo muy bien. ¿Y tú lo ves con mayor energía con esta dieta, con este tratamiento? Sí. Bueno, lo pregunto porque luego las personas, es muy común que nos pregunten que si al momento de quitar la carne, de quitar ciertos alimentos, pues las personas no se van a sentir débiles, desganados, que de dónde vamos a sacar la proteína. Nos preguntan si niños, sobre todo, pues ahora sí que la población más vulnerable, si niños o mujeres embarazadas pueden hacer el tratamiento. ¿Tú recomiendas que un niño haga este tratamiento? Sí, sí, sí lo recomiendo porque toda la gente puede resistir, bueno, esta dieta, o así se puede decir, no esta dieta, pero no es, o sea, comemos de todo, las frutas y verduras tienen vitaminas, minerales, tienen todo. No necesitamos medicina alópata que te, que te alivie una cosa y te enferma de otra. Exactamente, bueno, dijiste algo bien, bien importante, las vitaminas y los minerales nos preocupan mucho, por ejemplo, pues para los niños, sabemos que están en desarrollo y por eso nos da un poquito de miedo el darle una dieta así sin carne, sin lácteos, sin harinas, pero en realidad los niños crecen bien, incluso están mucho más despiertos, les va mejor en la escuela, o sea, de verdad que nos ayuda en todos los ámbitos, no nada más para la salud, sino también nos ayuda mucho porque están más contentos, tienen más energía, duermen mejor. ¿Tú cómo, cómo lo has visto en la escuela, cómo lo has visto, pues en sus actividades diarias? Ay, pues en la escuela va muy bien, o sea, es muy inteligente, y otra cosa que quiero decir que ya ve que le había comentado que se jalaba el pelo, tenía, es muy nervioso y se jala el pelo, y las gotitas que me recetó para el sistema nervioso, no se jala el cabello tampoco, o sea, que le está ayudando en todo, en todo le está ayudando. Sí, lo que pasa es que aparte de mejorar el sistema digestivo, de fortalecerle el sistema inmunológico, de pues mejorar todo lo que es su cuerpo, su organismo con el tratamiento porque se desintoxica, pues aparte se relaja bastante el sistema nervioso, muchas mamás se quejan de sus hijos que son muy hiperactivos, que no se están quietos para nada, dicen, híjole, es que son las 10 de la noche y parece que trae pila como si fuera 5 de la tarde. Esto también tiene mucho que ver con el tipo de alimentación que le estamos dando, aparte de que a lo mejor hay niños que sí son más hiperactivos, les estamos dando una dieta llena de carbohidratos con muchísimos azúcares, pero azúcares malos, no como el de la fruta, porque efectivamente la fruta tiene muchísima azúcar, pero es completamente natural, es un azúcar que no nos daña nuestro cuerpo, todo lo contrario, se absorbe rápidamente y nutre nuestro organismo. Pero lo que es el azúcar de, pues ahora sí que de varios alimentos, de esas leches que venden ya mezcladas con azúcar, de esos pan dulce, de los dulces en sí, pues bueno, eso le, claro que le inyecta como muchísima energía a los niños y no saben qué hacer con toda esta energía acumulada. Entonces, al momento de quitarle todos estos productos que nada más están alterando el sistema nervioso, pues obviamente el niño se siente mucho más relajado y no nada más un niño, sino que una persona normal se siente muchísimo más relajada. ¿Por qué? Porque no estamos dando productos, no estamos dando alimentos que alteren nuestro sistema nervioso. Entonces, eso es muy importante y qué bueno que lo mencionas, porque como tú dices, es una persona nerviosa, que tiende a estar nervioso de, a lo mejor de cualquier cosa, pero teniendo una buena alimentación, también podemos ver una mejoría en esto. Ajá, sí. Oye, ¿nos puedes platicar un poquito cómo es la alimentación de Cristian? ¿Cómo llevaba? ¿Qué le dimos en el tratamiento? ¿Nos puedes platicar un poquito? En el tratamiento, pues le dieron jugo de papaya, con ese jugo ya podía ir al baño, hacia del baño más seguido. También el jugo de manzana con miel, el echado de almendras, que ese le gusta mucho. Y ahorita, pues, come cacahuates, no, cosas que no comía antes, los nopales no le gustaban y ahora qué ricos están, las acelgas, todo, todo le gusta. Así es, bueno, yo me acuerdo también que me comentabas al inicio del tratamiento. No, pues es que este niño no come frutas, no le gustan las verduras, no come nada de eso, no sé cómo le voy a hacer. Y me acuerdo mucho que a los 15 días que llegaste, después del primer día de los 15 días que volviste a ir, me acuerdo que ibas bien contenta porque, pues, él comía más fruta, él comía más verdura, él estaba aceptando el tratamiento. Ya en esos 15 días vimos mejoría, ¿cierto? Ajá, sí, incluso cuando, sí, me bajó de peso y ya cuando lo llevé con ustedes me subió de peso, pero no comiendo cosas que le hacían daño. Les me subió de peso con cosas que en verdad le nutrían. Efectivamente, es que fíjate que con el tratamiento, pues, hasta como que el paciente se desparasita. Entonces, como se empieza a desintoxicar, es muy común que entre apetito. Este tratamiento es muy efectivo para aquellos niños que no quieren comer, que no tienen apetito, empiezan a hacer un tratamiento natural, a comer más saludable. Y nos dicen las mamás, ay, es que ya le entró más hambre, ahorita ya acepta más alimentos, ya quiere comer. Sí, porque es muchas de las veces, hasta por amibas o algo, aquí en León es muy común que se sufra de amibas. De hecho, son de las ciudades con más casos como este, de amibas. Entonces, es muy común que, pues, tengamos amibas y que el niño no quiera comer. Entonces, como empieza a comer muchísima fibra, muchas vitaminas, muchos minerales que se desintoxica, que mejora su sistema digestivo, pues, empieza a eliminar todas esas toxinas entre ellas las amibas. Y, pues, esto ayuda a que empiece a tener hambre, así como le pasó a tu hijo. O sea, ya empezó a tener más apetito, empezó a subir de peso, pero saludablemente. No es lo mismo que suba de peso con muchas papas, con muchos productos, con azúcares, a con muchas verduras, con muchos frijoles, con muchas cosas que lo nutren. Sí. Oye, ¿cuánto tiempo estuvimos en tratamiento? Dos meses y medio, casi tres meses. Así es, bueno, con un niño es un poquito más rápido porque, pues, es un cuerpo joven. Obviamente, reaccionan mejor al tratamiento, se limpia más rápido que con una persona adulta. Una persona adulta, pues, sí, tarda un poquito más en tratamiento. Pero, efectivamente, con Cristian vimos un cambio muy, muy completo, muy rápido. Efectivamente, yo lo veía más tranquilo, más relajado, que comía mejor. Incluso ya en las últimas consultas él me decía, pues, es que ya quiero comer. Tener ya una torta de aguacate, no sé, buscar algo de comida porque ya quiero comer. Al final, bueno, se lo dimos porque, de verdad, él cambió muchísimo. Y yo sé que como familia lo apoyaron muchísimo. Y quiero preguntarles, ¿ustedes, como papás, cambiaron sus hábitos de alimentación junto con él? Sí, yo, yo le quiero decir que, que yo estoy bajando de peso también con la alimentación. No estamos comiendo nada de carnes, igual. ¡Oh, qué, muy bien! Estamos acostumbrando a su misma dieta y, y sí, yo también estoy bajando de peso. Y, por ejemplo, además de, de tu peso, ¿tú has notado otro cambio en tu, en tu organismo? También voy más, voy más seguido al baño. ¿De energía, ha cambiado tu energía, estás durmiendo mejor? Sí, energía, sí. Muy bien, qué bueno, esto también es, es importante porque, bueno, lo hemos comentado aquí varias veces. Muchos niños los llevan a consulta y los padres es así como de, bueno, pues, esta es tu comida y nosotros, pues, seguimos comiendo carne, seguimos comiendo panes, seguimos comiendo lácteos, pero tú no porque tú estás en dieta. Y no hay como apoyar al niño, de verdad, que si nosotros como padres lo apoyamos, va a ser muchísimo más fácil. Y también lo más importante de esto es que sepamos, que conozcamos que, que la alimentación es la base para todo, para una enfermedad, para una salud, para todo. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar nuestros hábitos y, y sabemos que sí y que no, créeme que vamos a, a poder evitar nuestras muchas enfermedades, vamos a, a poder, pues, sí, vamos a tener una calidad de vida muchísimo mejor. Y eso es lo importante, que conozcamos qué alimentos sí son buenos y qué alimentos no, porque mucha gente va al consultorio y, pues, bueno, ya me siento bien y otra vez ya regreso a mis malos hábitos. Bueno, también el punto de aquí es aprender después de un tratamiento. Entonces, yo sé que ustedes lo entendieron, que, que lo, que lo saben y que lo van a aplicar de hoy en adelante. Ajá, sí. De hecho, sí, efectivamente es el objetivo que ustedes, bueno, ya vieron, como lo dice Karen, que, que con su hijo, bueno, cambió todo, todo en su cuerpo, que se sintió mejor, que tiene más energía, que se relajó su sistema nervioso, que mejoró bastante la digestión y, pues, ustedes adaptaron ese estilo de vida. Entonces, eso es muy bueno. ¿Tú te acuerdas de algún jugo que te dio la doctora Karen para el, para el niño? Ah, el, el jugo de naranja con plátano, el de, el jugo de naranja con plátano, el de kiwi con manzana y pera, ¿cuál más? Oye, María Cristina, yo les quiero preguntar algo. ¿Se les hizo complicado cambiar los hábitos, hacer el tratamiento? Al principio, sí, pero a la semana nos, nos acoplamos. Al principio, sí, les digo, era muy difícil, pero ya, pues, ya no. Ya le daba sus jugos al niño y yo también mis jugos. Muy bien, ¿y volverían a comer como antes? No, no, ya no, no. Muy bien, muy bien, qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso, porque sé que sirvió de algo, pues, todas las consultas, sirvió de algo, pues, todo el procedimiento que hicimos. Y, pues, de verdad que los felicito mucho, porque Cristian está cada vez mejor. Incluso ya, ya lo dimos de alta, porque ya estaba contento. Ya, ya hasta pedía más, más comida. Por eso ya, ya lo dimos de alta, porque de verdad estaba muy, muy, muy bien ya. Y, pues, nada más agradecerte por, por darte un ratito de, de tu tiempo. ¿Qué les dirías a toda, a toda la gente que te está escuchando en estos momentos? Bueno, yo les recomiendo que no hay mejor tratamiento que la medicina naturista. Y yo la recomiendo a todos los radioescuchas que vayan a Naturismo, Herbol Radio. Así es, bueno, ya, ya hemos tenido varios testimonios y digo, qué, qué bueno tener uno de un niño para que vean que, pues, cualquier persona puede hacer un tratamiento y de verdad que nada más está con querer cambiar los hábitos de alimentación. Muchísimas gracias, María Cristina. Cualquier cosa, bueno, estamos a sus órdenes. Y, pues, un saludo muy, muy grande a Cristian. Ajá, sí, no, muchas gracias a ustedes y gracias por todo. Muchas gracias. Que estén muy bien, Cristina, y, pues, que pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós. Hasta luego. Adiós, Cristian. Adiós. Y, bueno, usted que está escuchando o que escuchó este testimonio de Cristina con su hijo, que él, siendo un niño, cambió sus hábitos de alimentación para sentirse mucho mejor, pues, ahora sí que nosotros, como adultos, pues, no tenemos pretextos. Si realmente un niño puede, nosotros debemos de poder más. El chiste es empezar. Al principio, claro que cuesta trabajo, pero ahora sí que querer es poder. Y si nosotros queremos prevenir, si nosotros nos queremos curar de alguna enfermedad, pues, siempre tenemos que estar conscientes de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de alimentación. Cuando hay una enfermedad, hay algo que hicimos mal, ¿sí? A veces todo estamos haciendo mal, entonces tenemos que ver, tenemos que checar qué es lo que estamos haciendo mal para cambiar nuestro estilo de vida y evitar las enfermedades. Así que, bueno, escúchenos todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida, LG La Grande, por el 95.5 DFM. Gracias, licenciada Lupita. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos mañana. Adiós mediante. Sean felices. Tschüss. Tschüss. Tschüss.